el problema de todos estos reportajes que ha estado sacando loret de mola contra los coyotes del bienestar y sus primos que si unos son coyotes estos han ser como cruza de coyote con perro también del bienestar el problema es que lo da a conocer el tal loret de mola ese es el problema yo me pregunto qué habría pasado durante los sexenios donde fue tapadera de felipe calderón de garcía luna de peña nieto qué habría pasado si se hubiera puesto a hacer lo que está haciendo el día de hoy imagínense ustedes cuánta porquería habríamos sabido de los gobiernos de estos dos criminales y obviamente loret de mola es cómplice en eso en ser encubridor de estos delincuentes y pues el problema es que todo esto que está saliendo lo da a conocer él es precisamente el punto la información es gravísima lo que difundió el día de ayer es muy fuerte estos desgraciados el amigo de los coyotes del bienestar y los primos coyote perro del bienestar hablan de que ellos son la red de corrupción y se ríen hablan de que están dándole moches a los laboratorios que tienen que analizar la calidad del balasto que están vendiéndole para el mal llamado tren maya al gobierno porque están haciendo un negociazo redondo a huevo la red de corrupción es que la madre es lo de nosotros dice en la milcar amigo de los coyotes del bienestar hablando con el coyote perro del bienestar pedro salazar beltrán y luego lo más grave que saben que lo que están haciendo puede traer consecuencias ya cuando se descarrila el tren ya va a ser otro pedo pues si ya ellos van a estar bien forrados de billetes a la mejor viviendo fuera de méxico es un asco la corrupción que está destapando loret de mola insisto el problema es que lo está dando a conocer ahora ese es el problema el punto es que durante dos sexenios mínimo se quedó callado de todas las tranzas de las otras lacras eso no quita que lo que está informándose en este momento sea muy grave aquí lo valioso de esto es la información entonces aquí el punto no es atacar al mensajero sino ver cuál es el mensaje es fuerte muy fuerte esta es la corrupción del bienestar que no ve lópez bueno de hecho lópez es el que la ordenó ustedes escuchen el reportaje de ayer y se van a dar cuenta de hecho desde el anterior que lópez sabe lo que está pasando el mismo es el que mandó a su hijo andy a que controlara ya el tema del tren maya y la venta del balazo para que los coyotes del bienestar se beneficiaran por medio del prestanombres a mil calor a mil carolán y hasta los primos coyotes perros del bienestar salen beneficiados los lópez están hinchando de billetes así igual que la corrupción en el sexenio de peña nieto así igual que la corrupción en el sexenio de calderón y nosotros aquí hemos señalado la corrupción en esos dos sexenios y lo vamos a seguir haciendo en este y esto algún día algún día se tiene que castigar y ojalá los coyotes del bienestar pasen sus años muy buenos años en la cárcel junto con el prestanombres a mil car y los coyotes perros del bienestar porque es lo que se merece imagínense el riesgo de que por el material de mala calidad pueda haber un accidente en el mal llamado tren maya y ahí después todo mundo a lavarse las manos esta es la corrupción del bienestar que lópez está solapando porque se trata de sus coyotes y a sus coyotes pues ya saben que los los quiere mucho